Este es tu sistema de sonido Andromeda Eventos Tocando variedad de géneros Para tu diversión Lo más electricizante de la música Electro Lo más bailado de la cumbia Un concepto evolucionado Un ambiente total Les da la más cordial De las bienvenidas Es hora de empezar Es hora de empezar Iniciamos ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas noches Levante la mano la gente que está soltera Levante la mano la gente que está enojada de algo ¿Será posible que nos desestrecemos un poco? ¿Qué les dicen al carajo el amor? ¡Que viva la amistad! A ver, a ver, vamos a meter bulla, ¿ok? Los que dicen al carajo el amor ¡Que viva la amistad! ¡Que metan bulla! ¡No los escucho! ¡Que metan bulla! Señoras y señores Queremos presentar a todo el staff de DJs Que esta noche están haciendo que tu fiesta sea todo un éxito En la console está el señor Roberto DJ Papucho Se apodera de los controles Queremos agradecer la presencia de los grandes amigos Wilmer Balboa Y obviamente para Uber Espinosa Esta noche con nosotros ¿Ah? Micrófono número uno El señor Miki Santana Orgullosamente para nosotros Es lindo estar con todos ustedes Soy Fabio Rivas Arrancamos este sector La Paz Bolivia Andróbena Ventos Siente el poder Ay tú Solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentías Ay no No, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Alejarte Hoy marcharte Porque no te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanará Tamara Santos Mujeres solteras Y hombres solteros Así se bailan Desde la ciudad de La Paz Esta noche ¡Sóvalo! Queremos agradecer a Grandex Amigos que nos visitan Para mi primo Esperma Para Javierito Mi hermano Para Arturito Esta noche Grandex amigo Para Carolina También ahí Gracias a Coco Estar esta noche Gracias a Wilmer Fernández Solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías ¿Cuándo? A ver dile Ay no No, ya no Quiero de ti Quiero de tu amor Alejarte Bien Hoy marcharte A tu ex dile ¿Qué le quieres decir A tu ex Esta noche? Alejarte De mi vida ¿Cómo tiene que ser? Y déjame La herida ¿Qué fiesta Va a ser esta Impresionante ¿Ah? Un gran abrazo A la gente De Cochabamba A mis amigos De Santa Cruz Alejarte Ojalá que lo tomen Bien en cuenta Esto Alejarte De mi vida Oye Un abrazo También a la gente Que está cumpliendo años Para Carlitos Para Fernando La paz Bolivia Señoras y señores Antimame de Ventos Oye Creo que no quieren bailar Esta canción ¿Qué hacemos Hermano? Oye ¿Quieren bailar Esta canción ¿Sí o no? ¿Les gusta La canción ¿Sí o no? Si no Cortame la hermano Oye ¿Les gusta Esta canción ¿Quieren bailar ¿Quieren bailar Cumbio ¿Quieren bailar Chicha? A ver No los escucho ¿Quieren bailar Cumbio ¿Quieren bailar Chicha? Chicha Si te la sabes Si te la sabes Te vi con él De mí te burlas Te te vi con él De mí te burlas Mira esa vueltita Mira esa vueltita Ahora usted De mí te quise Todo te brindé Mi casa te llevé Con mi padre Te presenté Y ni sabía Oye un abrazo A la chica más sexy ¿Vónde está la más sexy? La que tiene cuerpo De Shakira Y la cara De Lema Morales ¿No? Ahí está la canción Para ella Si, si, si Si Esta noche Pienso a analizar ¿Cuántos alguna vez Han visto a su ex Con otra persona? ¿A quién le han puesto Alguna vez Los cuernos En su cara? Imagínate que estás Bailando con tu ex Y le dices a él O a ella ¡Yo! De mí te burlas De mí te burlas De mujer A mi lado está Señor Vicky Santana Sí, señor Te vi con él De mí te burlas De mujer Te vi con él De mí te burlas De mujer Oye por si acaso Todos los enganches Son en vivo ¡Cumbia! Ya lo sabes Desde la ciudad de La Paz Bolivia Completamente en vivo Este show ¡Gale! Oye para la gente Que mañana Tiene que ir a trabajar También un saludo ¿Va? Tres, dos, uno ¿Dónde están Los bolivaristas? Bolivaristas ¡Una bulla! Oye carajo Yo soy del Tigre Yo soy del Tricampeo Nacional ¡Extronguistas ¡Una bulla! ¡Una bulla! Me ha vuelto yo Pensando en ti ¿Qué? Siempre pensando en ti Mi amor Te quiero a ti Ya no aguanto más Me ha vuelto yo Pensando en ti Siempre pensando en ti Mi amor Te quiero a ti Ya no aguanto más Mañana te extraño Oye Queremos mandar un saludo A los amigos De Los Santos Magos ¿Vale están Los Santos Magos? ¡Bien! Ahí está la canción De Las Maras Santos ¡Dale! Ya lo saben Esto es San Dromen Eventos Espectrao ¡Junte! Desde La Paz Olivia Completamente en vivo Señores Para que sientas El poder de la noche ¿En quién estás pensando? ¿Quién está pensando en su ex? ¿Quién quiere volver con su ex? ¡Vive! Siempre pensando en ti Mi amor Te quiero a ti Ya lo saben Roberto DJ Mamucho Yo soy Fabio Rivas A mí no está Miquel Santana Andromeda Así se baila Así se vive la fiesta Y ella es Miss Desde La Paz Olivia Vivo, vivo, vivo ¡Arriba! ¡Arriba! Me acuerdo yo pensando en ti ¿En quién? Siempre pensando en ti ¿Quién está pensando en alguien que no vale la pena? ¿Y por qué estás pensando? No piensas en él Ahora sí, gracias Ahora sí, gracias Debes, debes, debes estar Estoy confundida Oye, gracias De borrida Sale de toda la gente que saca de la suerte Bienvenidos Desde La Paz Para toda Bolivia Este es un sueño ¿Cuántos quisieron cortarse las venas? ¿Cuántos quisieron? ¡Dixen! Eres la mujer de mis sueños Esta noche Y es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo Y qué bonito Dónde está mi gente Más enamorada Esta noche ¡Vamos! Eres la mujer de mis sueños Las chicas dicen Es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo Y la vuelta sensual De las chicas Vuelta sensual 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 No sé Cómo de ti me pude enamorar ¿Dónde están las chicas solteras Esta noche? Solamente chicas solteras Ya me haces La pinta es crente Porororonga Porororonga ¿Cómo puedes? Así grabas Aquí quiero Quiero ver un saludo Muy especial Para mi amor Para la Dixen esta noche ¿Vale? Para mi gatita ¡Dixen! Amor, amor, amor Que entramos En la canción de esa DJ Roberto Mapucho Quiero que me viva la mirada El que está en un servidor El señor Miguel Rocha Vamos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me viva la mirada Yo solamente quiero saber Dónde está la gente más enamorada ¿Cómo no alejarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si te puedo recordar En todas partes Con las manitas arriba ¿Qué estás? Que en una rosa está Se acaba de respirar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pues? ¿Cómo? Así nomás Retando la cruz Estás Retando una oración Estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo pues? ¿Cómo me voy a olvidar? Así nomás Oye, qué bonito Eso recuerdo Solamente acá Respecto a una clave La diosa de la noche Corre por mis venas Y mi sangre Me hace tremendo Gracias a la gente de Andro De esta noche Por hacernos En la pisa ¡Sube! Con la mano Viene arriba Más 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 arriba Escucha Vete Y ya tú no me quieres Yo no sigo No es que un cinco Y dale Me busca Otro romance Hay que poderte Engañarle Vete Si sea tú no Me quieres Yo sigo Con más seis cinco Y dale Busca otro romance Chicas Suavecito Para abajo Con la mano En la cabeza Para abajo Más abajo Para abajo Y hasta abajo Para abajo No Que sabe Tercero hacer Hasta ahora Vete Si sea tú no me quieres Yo no sigo Más contigo Y dale Me busca Otro romance Y la vuelta La vuelta Veltita Veltita Siente Mi ritmo Siente Sabor Toma Dos Toma Toma Dos Toma Dos Vamos a tomar Dos citas Esa noche Dos citas ¿Vale? Hoy te hizo pasar ¿Qué? ¿Qué? Eso no me gustó Para nada Yo solo te pude olvidar ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Y a quién les hace el amor? ¿Quién les hace el amor? ¿A quién? Al despertar ¿A quién les hace el amor? ¿O no eres? ¿No eres? Quiero saber Para olvidarte Y la mano para arriba dice Trate de olvidarte Pero no pude Ya pues ¡Bum! ¡Bum! Trate de olvidarte Pero no pude No Esta canción es increíble Tómalos Gracias Fabio Vetele Al despertar El chepe Parece el chepe ¿Lo ves? Más o menos Roberto Mapucho DJ está enganchando Esa noche Esa noche Suena Toma Dos Para vos Para vos Escucha la música La mujer Está increíble Esa manito Para arriba La gente Que puede Quiero que cante La gente Roberto ¿Has escuchado papá? ¿Qué te pasamos? Che, che, che A ver Cortame la música A ver Cortame la música Corta Ya, ya, ya Corta, corta De una vez ¿Qué te pasamos? Che, che, che Che, pedazo de A ver No están atentos Una vez más Uno, dos, tres ¿Qué te pasamos? Che, che, che ¿Quién le canta esa canción A su ex? Levante la mano ¿Cuánta gente dice Mi ex es una soncera? ¿Cuánta gente dice Mi ex que se vaya A la Que se vaya A la Música Roberto Roberto DJ Así me gusta Roberto Está bien Positivo papá Felicidades Excelente Gracias a Fabio A la gente Espectra Es un placer Compartir con ustedes Micrófono Esa noche No he venido A chocar He venido A compartir Con mis amigos Y me gusta Hermano Pecho a pecho Yo también papá Mucho gusto Respeto para los cuates Gracias papá Cumbia Que mueva Que mueva Que mueva Que mueva A ver Esperma Como anoche Como anoche Cuando estabas entrando Al óvulo ¿Te acuerdas? Rica noche Espectra Sueño con mi celular Ajá Ay, ay, ay ¿Saben la canción? ¿Saben la canción? ¿Saben la canción? ¿Dónde está la gente libre Que levante las manos? ¿Dónde está la gente que dice Que viva la libertad? Levante las manos Esta noche Arriba Los que jamás van a estar Atados a alguien ¿Dónde? ¿Dónde están? Vamos a meterle más y más Che, como anoche A darle más Reventón total A la vida Querida vieja Y la vuelta Y la vuelta La vuelta sabrosa Oye, gracias papá querido Un saludo a toda la gente Que la pasa de locura Acá en el boliche Ay, ay, ay Roberto Hasta parece que estás enganchando bien Y la gente canta conmigo No volverás a jugar conmigo No volverás Hoy te lo digo Búscate Así No volverás a jugar conmigo Está increíble la noche No volverás a jugar conmigo Hoy te lo digo Marchate Prende otra parte Búscate Otra vez No volverás a jugar conmigo No volverás Hoy te lo digo Marchate Prende otra parte Compartirte otra parte Sube Chicas A cantar A las mujeres Dale 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 Papá querido Étele Gracias a vos Y de esa noche Básicamente por todas las chicas Vas a de llorar La chica que no va a dar un solo nombre Esa noche Sube Oye, queremos salir un solo Gracias a los amigos de Andrómeda Andrómeda, venidos de esta noche, ¿ok? Estamos de asoficio a ellos Son azul Y norte, papá Con la marita se ríe, adiós No sé, miren, soy nada No vencer a la persona que no se merece el amor que tiene No te mereces nada Y con todo el es de Satiche y Roberto, papá mucho esta noche La magia de los enganches de la música en vivo Salud también para toda la gente que nos viene a visitar por primera vez Un saludo especial para todos ellos, ¿ok? Hazle, hazle, hazle otra vuelta otra vez, otra vez Un primer plano acá a esa pareja que se quiere harto Ya pues Dale un beso Mentele, metele, papá ¡Somos de asoficio a los pisos de tres plumas! ¿Dónde está la primera pluma? ¿Quién es? Mejor dicho, cinco Y esos cabellos Niña ¿Qué tienen tus ojos? Che, niña ¿Qué tienen tus ojos? Y esos cabellos Vamos a regalar un combo Che, que en el combo ¿Quién quiere ganarse ese combo? Levante las manos Vamos a regalar ese combo ¿Quién quiere el combo? Levante la mano ¿Cuántos dicen? Yo no quiero que me regalen un combo Yo voy a comprar porque tengo plata Levante las manos Y dice ¿Qué tiene tus ojos? La gaña ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tu boca? Esos cabellos Escucha, escucha Niña ¿Qué tiene tu boca? ¡Listos para reventar Roberto Mapucho DJ! ¡Engancha! Enganchaba Ya caramba Una vez como hace tiempo Cuando enganchaba soltero Cuando enganchaba sano ¡Listos para seguir la fiesta! ¡Vamos a darle más! La música El estilo de espectra ¡La más grande! ¡Uy! La vueltita, la vueltita Está bien, está bien, está bien ¿Dónde está la fila más alegre De la discoteca Que levante las manos esta noche? Quiero ver a la fila más alegre ¿Dónde está la fila más divertida De la noche Que levante las manos? A reventar más y más esta noche Fabio Ríos ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Ay! ¡Mueva! Sírvete lleno Dices Un abrazo para Rubén Espinosa Esta noche con nosotros Invitado especial Acá en la discoteca ¿Dónde está la persona que ama su libertad? ¿Cuánta gente no se quiere casar nunca esta noche? Los que dicen Yo quiero estar soltero por lo menos hasta tener 30 años ¿No? ¡Para vos! ¡Qué buena canción es! ¡Impresionante! Oye, de verdad Oye, de verdad Gracias a la gente que confía en lo que hacemos desde La Paz, Bolivia Solamente a un brome de eventos Muy pronto Vamos a volver a hacer el nuevo choque con Chabamba, La Paz Prepárense Volver a estar con Chabamba, La Paz ¡Ese 2013! ¡Se viene con todo! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Oye, sinceramente, ¿cuánta gente no va a llegar a su casa? Los que le van a pedir, perdón a su mamá Mañana cuando llegues ¿Por qué? En el río que me metí Si hoy salgo yo de aquí Juro que nunca más saldré a robar Perdona Atención con lo que se viene El poder de la noche Siente, vive y disfruta ¿A quién le gusta esta canción? A mí, hermano, me gusta Si te gusta la canción, levantá la mano Si recuerdas la canción cuando tu mamá cantaba Setemita ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tiempos aquellos! Roberto, ¿te acuerdas? Escucha Ay, ay, ay ¿Cuánta gente esa noche la pasa bien con su pareja? Levante las manos Dice ¿Será porque me quieres? ¡Otra vez! Si sufres así ¿Será porque me engañas? ¿Recuerdas? Quizás Las noches que hemos pasado Che, hermano, ¿qué noche has pasado con ella? Dime, la verdad Dime, dime, dime Sí, estaba positivo o negativo Porque es que vamos solo Quiero que cante la gente, Roberto ¿Y qué más? Y te es que vamos solo En el coro, en el coro Porque me diste Así Y a volar Así me gusta, Roberto, trabajar ¿Te acuerdas? Cuando trabajaba sano Así era La noche espectra Cumbia Necesito que levanten palmas solamente los varones A ver, varones con las palmas arriba Eh, eh, eh Cumbia Solamente las chicas ahora Chicas con las palmas arriba Mujeres con las palmas arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Tómate seco, toma ¿Te acuerdas de eso? Vamos, dale la cumbia Escuchen la mezcla esta noche ¿Qué tal esa canción? Vos eres actual Así que haz cantar a la gente Quiero escucharlos Ay, como Porque tenemos un cepillito En DC Vengo yo Solamente las chicas sensuales Una vuelta La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Sí, 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 sí No, 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 no Sinceramente, ¿dónde está la gente que se vino sin permiso de casita? Sinceramente La gente que dice Con el pretexto de salida y de hacer tarea al internet Con los pibes Gracias que nos son, vale Solo para toda la gente que nos quiere Solo que nosotros también los queremos Solo para todos ellos Para todas las chicas lindas en esta noche, ¿vale? Como dice Hugo Como me A tu chico le dices Solo me dejó Merde Sabes que con un pepino me cambio Por un chabón Es más feo que Solo me dejó Hay que tener el temita de la petaca, ¿no? Vamos adelante Sube Se te escucha Mi ritmo Con la mano bien arriba Haciendo palma La palma Palmitas así Palmitas así El que no se palma Se agach Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor salón Y hasta quizás La mejor vestimenta Pero si no contás con el mejor servicio En iluminación y sonido Tu fiesta Será tu peor pesadilla Para que esos momentos sean inolvidables Elegí bien Elegí bien Elegí Andrómeda Eventos Andrómeda Eventos Andrómeda Eventos Sonido Iluminación Profesional Sonido Brutal Luminotecnia De última generación Máquina de humo Pantalla gigante Y estructuras metálicas Para hacer de tu evento Un acontecimiento único E insuperable Andrómeda Eventos Matrimonios 15 años Bautizos Eresados Prestes Fiesta Sorpresa Y mucho más Vos elegís la ocasión O el motivo Nosotros haremos Que sea inolvidable Andrómeda Eventos Sonido E iluminación Profesionales A tu servicio Experimenta lo más novedoso En tecnología Compartí ese día O esa noche especial Algo distinto A la altura De tu imaginación Llámanos al 70 6 80 5 51 70 6 80 5 51 Andrómeda Eventos Es otra Historia Es otra Es otra Es otra 11 22